Es el centro de todas las miradas. Cualquiera que vea el nuevo Audi R8 Coupé no podrá reprimir las ganas de conocerlo. Cada una de sus líneas personifica un estilo atemporal y destaca su extraordinario diseño. El motor central en V está colocado como si de una joya se tratara, bajo la luneta trasera. Y de modo opcional incluso puede iluminarse. Nuestros competidores no podrán con nosotros. Audi R8, no te conformes con el placer de contemplarlo.